Y en mi negrita yo no quiero pasar tu mano Te quiero pasar con él, vamos pa' el machacadero Vamos pa' el machacadero, ayer me dijo mañana Abuelme toda la noche hasta que te quiten las ventas Yo me quiero divertir, también me dijo Lorena Vamos para el machacadero, te quiero ver en tus hijos Claro, qué rico, vaya, vaya Oíste mi amor, nos vamos pa' mirar patas Claro, vamos a esa machacadero Claro No voy a ser sin la patriciosa para una vuelta a mi arco Me quiero ser machacada, machacada en el sentado En ese machacadero, usted va a pasar cantando Ya no hay que portarse bien, para todo lo machacado Yo le digo a mi negrita yo no quiero pasar tu mano Y quiero pasar con él, vamos pa' el machacadero Vamos pa' el machacadero, ayer me dijo mañana Abuelme toda la noche hasta que te quiten las ventas Yo me quiero divertir, también me dijo Lorena No voy a ser sin la patriciosa para una vuelta a mi arco Muy rico 어로 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!